En realidad la movilidad es solo una diapositiva. Bueno, la idea del orden de los temas que estamos trabajando es empezar desde entender los espacios públicos, que son estos espacios donde en teoría todas las personas tenemos acceso y podemos estar por ahí. Y uno de los espacios públicos que usamos más es por donde nos movemos, las calles, las aceras, etc. Entonces queremos profundizar un poquito en el tema de la movilidad. La movilidad es algo diferente al tema de transporte. Son dos conceptos muy diferentes y tenemos que empezar por eso. La movilidad es la necesidad que tengo yo de ir de punto A a punto B. El transporte es como lo hago, ¿verdad? Entonces puede haber un medio de transporte que sea este, mis piernas. Es un transporte no motorizado. No tengo un motor, mi motor es mi energía, lo que como todos los días, etc. Luego están los medios de transporte motorizados. Entonces ahí están, digamos, las motos, el bus, el carro, el tren, etc. Y entonces están esos dos tipos de transporte. Y en un sistema de movilidad, este sistema tiene que brindar diferentes opciones de transporte para que yo pueda, digamos, cumplir mi necesidad de moverme de A a B. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues en cómo planificamos estos sistemas, que se convierten en sistemas de transporte y no de movilidad. Porque estamos enfocándolo solo en los medios motorizados, por ejemplo. Entonces, existe algo que se llama la pirámide de movilidad, que está aquí un poquito escondida. Voy a mover esto un toquecito. Que lo que dice es que tenemos que darle prioridad a ciertos medios de transporte. Por ejemplo, en teoría, los petones deberían de ser los reyes del sistema de transporte. ¿Por qué? Somos los más eficientes, no tenemos mufla, ¿verdad? Caminar genera salud, caminar no contamina. Y en general, caminar, cuando vas caminando, generas bienestar, incluso activa la economía. Porque vas caminando, vas viendo tiendas, ¡ay, mira, tengo que comprar no sé qué! Entonces, se ha comprobado, por ejemplo, que las zonas que se hacen peatonales, se dinamiza la economía. A pesar de que los negocios crean que ya van a perder clientes porque no tienen un parqueo al frente del negocio, por ejemplo. Luego, tenemos otros medios de transporte no motorizados. ¿Qué medios de transporte no motorizados se les ocurren? Bicis, ¿qué más? Patinetas, triciclos, patines, etc. Estos son medios de transporte súper olvidados, ¿verdad? Ya la bici como que la vamos recordando. Pero, por ejemplo, a los patinetos los discriminan completamente, creen que todos son criminales, ¿verdad? Y es un medio de transporte completamente válido, ¿verdad? Y hay veces que no tienen un espacio. No tienen un espacio. No puede ir por la ciclovía, no puede ir por la acera, no puede ir por la calle. Y si yo me quiero mover en patineta porque voy a la casa de mi amigo o voy a ir a hacer una vuelta, ¿por dónde ruedo? ¿Verdad? Entonces, en un sistema de transporte debería haber un espacio para todos estos medios de transporte, dándole más espacio y más prioridad y seguridad a peatones, luego a medios de transporte no motorizados, luego a los medios de transporte público, ¿verdad? Entonces, ahí viene el tren, el bus, si vienen, bueno, incluso los taxis van ahí, pero un poquito más abajo porque es más individual. La idea de haber prioridad al transporte público es que es más eficiente, es menos contaminante montar 60 personas en un bus que montar 60 personas en un carro, por ejemplo. En términos de espacio es mucho más eficiente. Entonces, cuando planificamos nuestras ciudades deberíamos ir pensando así, ¿verdad? Cómo generar un sistema, cómo generar políticas, cómo generar espacios que brinden prioridad a estos medios. Luego del transporte público debería ir el transporte de carga y, por último, los vehículos privados. ¿Esto es cierto en nuestras ciudades? No. Esto sería, digamos, el ideal de cómo debería distribuirse, por lo menos equitativamente, o incluso, en realidad aquí yo, por ejemplo, ampliaría más la acera, ¿verdad? Debería haber espacio para todos los diferentes medios de transporte, debería haber espacio para que las personas caminen, para que las personas con discapacidad también puedan movilizarse. Hay muchísimas barreras para las personas con discapacidad, porque básicamente nosotros hemos hecho trabajo con ellos y se sienten atrapados. No se pueden mover si no es en un carro y que alguien los lleve, porque es una aventura extrema, decían. Tratar de andar en transporte público, por ejemplo, porque hay demasiadas limitaciones. Deberían haber espacios para las bicicletas, debería permitirse otros medios de transporte no motorizados y, en general, que siempre haya espacio, por ejemplo, para los peatones para que se muevan. ¿Quién le ha pasado que llega a un cruce y no hay por dónde cruzar? Y tiene que tirársela a los carros porque no hay por dónde cruzar, no hay un semáforo que nos proteja, ¿verdad? Entonces, hay muchos elementos que nos ponen en riesgo en un sistema de movilidad, digamos, ideal. Todas las personas deberían poder moverse como escojan y sentirse seguras y estar protegidas. Cuando pensamos en los retos, digamos, del sistema de movilidad, ¿cuáles piensan ustedes, desde su experiencia, que son los principales problemas que tenemos ahorita y principales retos? ¿Cultura? ¿Ustedes sienten que si andan en una bici, los respetan igual a que si anduvieran en un carro? ¿Hay políticas y en el mismo espacio te da...? O sea, yo soy una persona que yo ando en bici mucho, ¿verdad? Y también he manejado. Y es como si fueran dos personas diferentes, ¿verdad? Cuando ando en bici, nadie le trae respeto. Cuando ando en carro, entonces sí. Pero soy la misma persona y merezco la misma cantidad de respeto. ¿Qué otros retos se les ocurren? ¿Qué del transporte público? ¿Qué del transporte público inseguro? ¿Poco eficiente? Sí, sí, es que es un eficiente. Porque yo no hay parte de la seguridad. Pues, ustedes no lo consideran como un radio, o sea, que puede llegar rápido a su trabajo. Eficiencia, seguridad. Accesible, la parte sí, de accesibilidad para todo tipo de personas, por allá, ¿no? Estatus social asociado al medio de transporte, sí. ¿Qué con la infraestructura? ¿Qué con la infraestructura? ¿Qué con la infraestructura? Sí, tenemos una infraestructura. Pero, por otro lado, no hay que ser pertenece. Esa persona toca con una afuera, que no tiene hueco, y no tiene hueco, no tengo que hablar por la afuera, porque me va a tocar con otras personas, pero no hay, en general, ya sea mi suerte, o como persona, no tengo espacio donde mueve. Entonces, Y también que esa es la idea que estamos pensando en las ciudades por pasar, o sea, cuando se ha ido a los ciudadanos en el país. Con respecto a las ciudades públicas, a mí me parece que es un riesgo grande esta distribución psicológica, por ejemplo, de la situación de las paradas, o la decisión de las rutas por empresas. Entonces, de ahí, a partir de ahí, es una última ruta, o tres minutos en una misma ruta, que eso obviamente va a aportar a las empresas de la ciudad, decía, no sé si me escucharon, que siento que un gran reto es la distribución poco estratégica que hay, no solamente de las paradas de buses y que tal vez están ubicadas en lugares en donde son poco seguras y demás, sino de la distribución de las rutas por empresas, o las concesiones que se realizan donde hay duplicidad, donde pasan tres o cuatro buses por una misma ruta, que podría entregarse a solo una. Entonces, eso va a crear, a generar presas y demás problemas que hasta ahora no se ha podido solucionar. Digamos, si también hay un problema de interconexión o de que está centrado todo en una sola zona y que podría empezar como a redistribuirse. ¿Por ahí había otra más? Bueno, con esto mismo que decía la compañera, también en esa planificación, yo siento que, bueno, yo soy 100% usuaria de transporte público y yo viajo desde Heredia hasta Cartago y moverme durante dos horas ahí es tren, bus, lo que a usted se le ocurra, ¿verdad?, y caminar. Entonces, digamos, uno de los cambios que se intentó hacer en Heredia fue que con el tren todas las paradas fueran a dar al tren y para mí era súper útil porque yo me bajaba del tren ahí y ya agarraba ahí el bus a mi casa. Entonces, era más seguro. Yo no tenía que llegar y moverme y atravesar media ciudad, toparme con toda la lluvia, con todas las presas o que me atropellaran, digamos. Entonces, siento que en esa planificación de infraestructura va eso, pensar en que el transporte público en realidad es para ayudarnos a todos y yo he visto, digamos, en países donde la gente que va al trabajo va y deja su carro en parqueos ahí y ahí mismo está el tren, ahí mismo está el bus. Entonces, digamos, no hay inseguridad y usted a la vez va cómodo y usted sabe que va a llegar, como dice la compañera, al trabajo bien, digamos, una buena planificación que siento que aquí ya se va. La conexión entre los diferentes medios de transporte. Porque todos deberían de trabajar en equipo, digamos. Es para lo mismo, como dice usted, movernos. O sea, no simplemente yo soy el bus y yo paso y listo. No, sino tren, bus, todos deberían de conectarse. Tenemos a alguien del streaming comentando también. Nos comenta Ana sobre el transporte. En algunos lugares hay pocas rutas, no llegan a todas las comunidades. Hay gente que tiene que caminar kilómetros para poder transportarse en un medio motorizado. Y Carmen nos hace llegar. En lo personal, creo que la falta de información acerca de rutas y vías, la falta de capacitación a los empleados de transporte público, en Costa Rica la falta de unificación de los transportes públicos, no permite el control y la regulación del transporte. Ahí hay un elemento que mencionaron que es algo en lo que hemos estado tratando de trabajar nosotros donde el centro es el tema de información. Por ejemplo, cuando tenés que ir a un lugar nuevo, ¿dónde carajos está la parada? Cuando estás en la parada, ¿cuál es el bus que tenés que parar? ¿Por dónde para? ¿Cada cuánto viene? ¿Dónde tenés que bajarte? Toda esa información es súper importante tenerla, porque si no la gente, ¿qué termina? Llamando un taxi o llamando Uber, ¿verdad? O sea, el tema de la certidumbre y la experiencia de los usuarios en el transporte público es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo. Yo no sé si ustedes saben, pero en general las mujeres usamos más el transporte público. Sin embargo, en los últimos años, por lo menos en Costa Rica, el número de licencias de conducir que se están sacando cada vez más son de mujeres. Yo tengo una teoría, bueno, hay varios elementos vinculados a eso, pero por ejemplo, el tema de seguridad, cuando una muchacha cumple 18 años y, bueno, vayas en bus o saques licencias, si tiene posibilidad de andar en carro, va a andar en carro, porque se siente más segura usualmente, ¿verdad? Entonces, o porque los papás dicen, Dios guardísimo, es cierto. Entonces, esto era nada más como para que vayan teniendo una idea, ¿verdad? De estas problemáticas y también un último elemento. Aquí estamos hablando de género, pero género no es solo las mujeres. Hay toda una diversidad, ¿verdad? Dentro del espectro de género. Imagínense lo que es una experiencia para una persona trans de tomar el transporte, ¿verdad? De qué tanto acceso tienen para tomar el transporte público, el trato que reciben, etc. Entonces, piensen en la experiencia de cada una de ustedes, en la experiencia de una persona adulta mayor, por ejemplo, cómo tenemos que adaptar nuestro sistema de transporte para una persona adulta mayor, para una persona con discapacidad, etc. Y piensen en la pirámide también. Cómo hacemos para que esta pirámide, que ahorita está al revés, la podamos volver a invertir y que tengamos, digamos, a los medios no motorizados arriba. Y cómo podemos usar la tecnología para que esto suceda y que las personas tengan una mejor experiencia cuando se mueven. Entonces, muchas gracias y vamos con el último tema que es residuos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!